Patti López de la Cerda Aunque surgieron rumores de que las imágenes no estaban destinadas a su esposo sino a su compañero Omar Cerón, él desmintió todo a través de su cuenta de Twitter. En estos momentos, la conductora de televisión Azteca Deportes se encuentra en Rusia junto a su equipo para realizar la cobertura del Mundial Rusia 2018. Si nunca habías escuchado de Patti López de la Cerda hasta la circulación de sus fotografías desnuda, te contamos más sobre la presentadora mexicana. 1. Patricia López de la Cerda nació en México, y comenzó su trabajo en televisión como chica del tiempo. 2. Fue parte de Mexiquense Televisión y MXQ Deportes, y en 2017 se convirtió en conductora de los protagonistas. 3. Patricia López de la Cerda escribe un blog en el que da consejos para llevar una vida saludable. 4. Tiene una relación con Cristian Scoponi, hijo del ex futbolista argentino Norberto Scoponi. Cristian es fisioterapeuta y osteópata. 5. La conductora mexicana es hincha del club de fútbol América y su jugador favorito es Lionel Messi. Algunos días después de la filtración de sus fotos íntimas, Patti López compartió este mensaje en sus redes sociales. 6. En los últimos días han circulado imágenes mías obtenidas de manera ilegal, que no son recientes y que deberían pertenecer solo a mi vida privada. 7. Ante cualquier forma de violencia contra las mujeres debemos levantar la voz. Hoy soy una mujer más que, injustamente, es invadida, vulnerada e insultada. 8. Nadie debería de pasar por un ataque a su privacidad y un acoso tan horrible como este, por lo que hago un llamado de solidaridad para que dejemos de apoyar a las personas que se esconden cobardemente detrás de las redes sociales o el internet y dejemos de compartir estos contenidos. 9. Nosotros podemos detener este abuso. Sin importar las circunstancias soy una guerrera y seguiré positiva, con la mejor actitud como siempre. 10. Estoy convencida de que estas situaciones solamente nos ayudan a ser más fuertes. Agradezco infinitamente el apoyo que he recibido en estos momentos y tantas muestras de cariño de la gente que me quiere. 10. Familia, amigos, a la empresa en la que trabajo hoy, sobre todo, a mi futuro esposo, a los que ni siquiera conozco pero están ahí, apoyándome, también les agradezco en verdad. Regresar a la portada de Drome. P. Regresar a la portada de Drome. P.